A la medianoche fuimos informados por parte de la vigilancia de la Universidad de Pamplona de unas personas que se encontraban utilizando pasamontañas en el interior de la misma y que posteriormente salen a la vía nacional que conduce hacia la capital de nuestro país con el fin de realizar bloqueos con llantas, quemando llantas, ubicando algunos conos, piedras para evitar que el transporte fluyera por esta importante vía. Inmediatamente se ordenó el cierre de la misma en dos sectores, en los dos sentidos hacia el interior del país y hacia la ciudad de Cúcuta con el fin de evitar que estas personas llegaran a incinerar uno de los mismos. Posteriormente, pasadas las cuatro de la mañana, unidades de vigilancia, de plan nacional de vigilancia por cuadrantes de este municipio logran el desbloqueo de lo mismo. Estas personas se van a la vía por parte de atrás de la universidad pero en ningún momento manifestaron qué querían o cuáles son sus pretensiones. Ellos manifiestan en su momento cuando se han encapuchado ser estudiantes. Se ha logrado inclusive en algunos momentos conducir a algunas de estas personas que en realidad sí son estudiantes pero la verdad que en ese momento no se sabía. Lo que sí hay como antecedente y estamos buscando que los ciudadanos denuncien es que les exigieron dinero para dejarlos pasar a los vehículos que en el momento quedaron en el sitio represados les exigieron dinero para dejarlos pasar. Entonces esos ya son actos vandálicos, delincuenciales. Entonces los ya son actos vandálicos, delincuenciales.